tres tips que van a llevar tus selfies al siguiente nivel soy jose miguel bienvenidos a mi canal muchas personas dicen hay porque es algo mejor en vídeo que en selfies la fashion blogger los influencers simplemente lo que saben es sacarle el mejor provecho a sus dimensiones corporales yo te voy a enseñar algunos de todos los truquitos lo primero es buscar una luz mientras sea luz natural sea mejor o sea lo más recomendable es que sea frente a una ventana porque la luz natural va a hacer que tu piel tenga mejor matiz y se va a ver muchísimo más bonita lo segundo es descubrir tu mejor ángulo yo no creía esto pero señores funciona miren básicamente cuando tú usas un mejor ángulo la fotografía sale bien por ejemplo mi ángulo derecho por alguna razón sale peor que mi ángulo izquierdo o sea como aquí yo tengo más cuadradito como que el cerquillo la corta recortada por alguna razón sale mejor de ese lado que este lado que tengo un poquito de abierto no sé por qué pero ya me entenderán ya me entenderé después el punto es señores que el ángulo te va a ayudar a que simplemente tu selfie salga muchísimo mejor y tirarte las fotos de este lado para que simplemente salga un poquito más estilizada ven la diferencia un poquito mejor aquí no tan mejor así que ve apuntando el segundo truco señores es la papada yo no sé por qué las madres incluso muchísimas personas hacen así como si van a tener un selfie como que no hagan eso señores simplemente es algo natural yo sé que es un poquito difícil como que de no hacerlo simplemente como te vas a hacer un selfie relaja simplemente de tu cara tu cara relaja el cuello saca el cuello no exageradamente para que esté porque no se note que está como que esforzado pero simplemente tal cosa como que simplemente no sacas para que así tu cuello se vea más estilizado y no se te vea de la papada si tienes problemas de peso obviamente lo más recomendable es que vayas al gimnasio ama tu cuerpo pero también estar en salud siempre también es muy bueno y simplemente cuando hagas así tú a tu perfil o tu foto se va a ver un poquito más estilizada verdad el tercer truco señores es fundamental y es la razón de la cual muchas personas dicen hay porque es algo mejor en vídeo y simplemente señores esta distancia no es lo mismo que yo haga así que me pega a la cámara a que yo me pego un poquito donde los ángulos se van a ver un poquito más estilizado y con mejores proporciones que si yo me pego a la cámara de la cara porque simplemente la cámara al tener el ojo redondo lo que va a amplificar y tus proporciones se van a ver más redondeadas y eso sube a hacer a que la vista humana te perciba como más gordo así que tengo mucho pendiente y si te gusta el vídeo por favor dale like y comenta si quede bonito si no quede tan bonito si soy buen modelo si no soy buen modelo simplemente comenta que quiero leer suscríbete porque tengo muchos consejos de la tecnología y nuestra barbie tampoco la parte de la brosa o si me quedan en su canal de teléfono como a su estudio barbie hasta la próxima y ya se me diga chau 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 chau